Demuestra además el firme compromiso que tiene Google con nuestro país y que tiene nuestro país con ser parte, con ser protagonista de esta maravillosa revolución tecnológica, la cuarta revolución industrial que está golpeando nuestras puertas. Estamos muy contentos y muy orgullosos de esta ampliación porque queremos que Chile sea un protagonista, un pionero y ojalá la capital en materia de procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos y tenemos muchas razones para querer serlo y tenemos muchos fundamentos para lograr serlo. Lo importante es lo que viene junto con esa inversión, que es tecnología, que es conocimiento, que es capacitación, que son más empleos, que es incorporarnos a esta sociedad moderna del conocimiento y la información. Sin duda, esta es una firme y clara señal de confianza en nuestro país, que nosotros por supuesto compartimos y estamos absolutamente comprometidos con que Chile no se quede fuera de esta cuarta revolución industrial. Chile va a ser parte, va a ser protagonista y va a ser pionero en esta maravillosa revolución de la tecnología, la revolución de la tecnología que nos va a permitir instrumentos y herramientas para ser más libres, para tener más oportunidades, para realizarlos más en plenitud y al final buscar que la tecnología está al servicio del hombre, de su felicidad, de su realización. Y esa es la única forma inteligente de utilizar la tecnología.